en este vídeo vamos a hablar sobre la instalación de placas solares que no sólo son una inversión sostenible sino que además te ahorrarás un buen dinero y te detallaremos cómo desde tax down y solar mente te podemos ayudar en este proceso comenzamos beneficios fiscales de instalar placas solares una cosa está clara en españa hay muy pocas placas solares y eso que somos uno de los países con más horas de sol si es que hasta alemania nos gana en placas solares y eso es una lástima la buena noticia por consolarnos con algo es que instalar placas solares tiene ventajas fiscales como una deducción en tu declaración de la renta es decir que instalando placas solares tendrás menos impuestos esto querrá decir que podrás deducirte una parte de la inversión en instalaciones de las placas solares en tu declaración de la renta eso sí tienes que demostrar que esa instalación ha mejorado la eficiencia energética de tu casa y la cantidad que te puedes deducir depende del tipo de instalación que hagas la deducción puede ser del 20 del 40 o del 60 por ciento lo cual puede ser una pasta tipos de obras y cantidad que te puedes deducir la primera obra es para reducir la demanda de calefacción y refrigeración supone una deducción del 20 por ciento del coste de la instalación y hay que tener en cuenta los siguientes aspectos la obra tiene que ser en tu vivienda habitual o en una que tengas alquiler o lo vaya a estar antes del 31 de diciembre del 2023 la obra se ha tenido que llevar a cabo entre el 6 de octubre 2021 y el 31 de diciembre 2023 la demanda en la calefacción la refrigeración tiene que reducirse en al menos un 7 por ciento y la base máxima sobre la que se aplica el 20 por ciento es de 5.000 euros esto significa que por ejemplo si la obra ha costado 8.000 euros el 20 por ciento se aplicará sobre 5.000 y los 3.000 restantes no te los podrás desgrabar el segundo tipo de obras que puedes hacer en tu casa y con la cual puedes beneficiarte de una deducción es para disminuir el consumo de energía primaria no renovable se puede aplicar en dos casos cuando el indicador de consumo de energía primaria no renovable pueda tener al menos una disminución del 30 por ciento o bien cuando se consiga una mejora en la calificación de la eficiencia energética de tu casa en este caso el porcentaje que te puedes deducir es del 40 por ciento y la base máxima sobre la que se aplica la deducción es de 7.500 euros esta obra puedes hacerla en tu vivienda habitual o en otras propiedades que tengas en alquiler o vaya a estar en alquiler antes del 31 de diciembre del 2023 y las fechas en las que tienes que hacer esta obra es entre el 6 de octubre de 2021 y el 31 de diciembre del 2023 y en tercer y último lugar tenemos las obras de rehabilitación energética en este caso estamos hablando de obras que tengan lugar en edificios de viviendas y también incluyen rasteros y garajes eso sí tienes que garantizar con esas obras que se reduzcan el consumo energía primaria no renovable al menos un 30 por ciento o mejorar la calificación energética de tu edificio en este caso el porcentaje de deducción es del 60 por ciento y la base máxima es de cinco mil euros pero aquí hay un pequeño detalle todo lo que pasa esos cinco mil euros podrás deducirte lo en los cuatro ejercicios fiscales siguientes en un importe máximo de los cinco mil euros anuales de los que estábamos hablando y la cantidad total de todos esos años no puede superar los 15 mil euros requisitos y documentación evidentemente tienes que hacer todas estas obras antes de que termine el año los pagos de las obras tienes que hacerlos mediante transferencia tarjeta de crédito o cheque nominativo es decir cualquier cosa que no sea efectivo porque es muy importante tener pruebas para justificar el coste de las obras pues hacienda luego te pide documentación para poder aplicarte esas deducciones y también necesitarás evidentemente el ansiado certificado energético porque sólo podrás aplicarte esta deducción si demuestras que realmente ha habido una mejora en la eficiencia energética de tu casa y el papelito que lo demuestra es el certificado energético en taxdam y solarmente te lo gestionamos si no sabes cómo aplicarte esta deducción en tu declaración de la renta estás en el sitio indicando ya que si haces la declaración de la renta con nosotros te la aplicaremos y si aún no tienes placas solares en tu casa y estás pensando en instalarlas tengo una buena noticia para ti porque si eres usuario de tax down tienes hasta 800 euros de descuento para instalar placas solares con solarmente solarmente es una empresa colaboradora española que se dedica a instalar paneles solares y puntos de recarga y además también gestiona el certificado energético y puedes financiar el coste de la instalación de las placas solares con un 0% de interés o si lo prefieres aplicar el renting solarmente con el que no tendrás coste inicial y también pueden incluirte una batería virtual gratis y otro beneficio adicional es que instalando placas solares podrás tener un descuento del 50% en tu ibi y puede durar este descuento hasta 5 años te dejamos el link en la descripción del vídeo por si quieres saber más como conclusión podemos decir que instalar placas solares es un beneficio para el medio ambiente y también para tu economía esperamos que este vídeo haya sido de tu utilidad si te ha gustado por favor dale al like y suscríbete para ver más vídeos como este chao chao chao